... ...se siente mucha satisfacción, es un momento dulce... ...en el cual tenemos la suerte de poder reconocer lo que hacen los demás... ...y sentir que agradamos a mucha gente... ...y eso es un regalo magnífico de hacer a mucha gente que se lo merece... ...porque se dejan la vida, su tiempo libre... ...ayudando y haciendo del hospital un lugar mejor. Bueno, el equipo de Fundación Grupo TP y todo Grupo TP... ...nos sentimos enormemente satisfechos... ...porque al final el contenido social de nuestro trabajo... ...es promocionar los entornos saludables y seguros... ...y poder llevar a cabo una iniciativa como esta... ...donde potenciamos los entornos saludables... ...en el entorno hospitalario, con lo que esto redunda... ...en la calidad del servicio al usuario... ...bueno, nos hace enormemente felices. Pues la verdad es que para la Fundación A3 Media... ...tenía todo el sentido colaborar y ser parte de esta gran gala... ...de premios para los hospitales y para toda la labor... ...que realizan en los centros sanitarios... ...proyectos que directamente revierten en los pacientes... ...en los niños, en los adultos... ...pero también proyectos que de alguna manera... ...contribuyen a que el personal de los hospitales... ...estén muy implicados, muy motivados... ...y que se genere una corriente optimista... ...en todos los centros hospitalarios y en todos los centros de salud... ...así que estamos encantados porque tenía todo el sentido. Para mí ha sido una emoción tremenda... ...porque es el reconocimiento a un sueño que tienen unas personas... ...que decidieron un día... ...cambiar la parte del mundo que nos corresponde... ...que es llevar un poco más de alegría a los hospitales... ...y sobre todo a los niños... ...es un proyecto precioso con un montón de locos... ...que nos han dejado desde la dirección... ...desde el servicio de pediatría... ...el poder hacer esta locura realidad... ...y estoy emocionadísimo... ...para mí es el reconocimiento a una labor preciosa... ...a un sueño... ...y algo que de verdad que no tiene que ser una excepción... ...es el reconocimiento a que esa excepción... ...tiene que ser la regla para todos los hospitales... ...y para la realidad de todos los niños... ...que están hospitalizados en cada sitio de España. Organizar y gestionar esto... ...era una locura, un sueño imposible... ...ya es una realidad... ...por lo tanto el sueño imposible... ...el próximo sueño imposible... ...pues es convertir esos premios Hospital Optimista... ...en los Oscars de la humanización en España. Bueno, participaremos hasta que esto se acabe... ...o sea que puede ser hasta el infinito y más allá... ...claro que vamos a seguir participando... ...yo creo que cada año vamos aportando... ...mucha más madurez... ...y mucho más conocimiento a los premios... ...y bueno pues se va anotando poco a poco... ...así que claro que sí. Los hospitales pues que sí, que se humanicen... ...que todos estos proyectos que hay... ...y actuaciones que se están haciendo... ...es pura vida... ...la vida solo no está en el bisturí y en la pastilla... ...los hospitales tienen que dar mucha vida... ...de otras maneras también. ... ...porque ya tú has sido fuerte... ...el presente no da miedo de creer... ...yo sé como tú... ...que a veces duele... ...pero todo pasa... ...que a veces duele... ...o eso sí.